Felicito a toda la humanidad por la fase que entró a gobernar Es la fase consciente y racional donde todos se van a encontrar Qué linda apoteosis racional, unión y la paz universal Desencanto, desencanto, leo un libro universo en desencanto Desencanto al final para volver a nuestro mundo racional Una luz está brillando en el espacio Una luz nunca vista sin igual Es la luz que salvará la humanidad Es la luz racional Es la luz racional Es la luz racional Unión y la paz universal Desencanto, desencanto, leo un libro universo en desencanto Desencanto, desencanto, al final Para volver a nuestro mundo racional Una luz está brillando en el espacio Una luz nunca vista sin igual Es la luz que salvará la humanidad Es la luz racional 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 Es la luz racional